Música Pertenezco al colectivo de afectados por el aire nulo de la empresa ITP Aero. Bueno, en la jornada de hoy lo que esperamos es poder llegar a socializar y dar a conocer a personalidades desde el ámbito político, sindical y mediático de un poco nuestro problema, que es la lucha por la reincorporación de 83 trabajadores que fuimos injustamente despedidos, también de forma ilegal, ya que ahora mismo hay una sentencia que ha anulado el ERE, que interpuso la empresa. Vamos a intentar conseguir socializar el conflicto para poder captar apoyos e impresiones de personalidades del ámbito político, periodístico y sindical. Para nosotros es muy importante denunciar la situación que estamos viviendo, los 83 compañeros, y en mi caso en especial dar voz a las 25 mujeres que hemos sido despedidas por la empresa. Sería importante para nosotras también reunirnos con Yolanda Díaz, mostrarle nuestra situación y ver un poco su opinión y qué podría ayudarnos. Entre los primeros movimientos que hicimos, el despido y todo, llevamos un año más o menos en esta pelea. Por nuestras reivindicaciones es que se cumpla la sentencia y que podamos volver a nuestro puesto de trabajo y retire el recurso en el Supremo la empresa. Soy Madalena Ibañez y pertenezco a Guipuzcoacos en Ideal, que es una organización de familiares de personas que viven en residencias mayores. Hemos comprobado de cerca que la situación de la atención en residencias es muy mejorable y principalmente por la falta de mano de obra, por la falta de trabajadoras. Formar parte de un tejido que parece que escucha, es decir, estoy, existe esto en el plan de una organización o hacemos una vida digna para todos. Se trata de una función de respeto, humanidad y colaboración. Soy Laura Benítez y trabajo en la Sociedad Española de Ornitología, en Sea Over Life. Espero poder hablar y poder acercar un poco más el medio ambiente a la militancia y a los partidos políticos. Es preciso que se trabaje de forma conjunta, que la sociedad, la economía y el medio ambiente estén a la misma altura y que se trabaje desde esa perspectiva para evitar justamente eso, que no haya ni un grado más en nuestro planeta ni una especie menos. Mi nombre es Manuel Gavarre, estoy en el Observatorio contra Delitos Económicos, Observatorio CODE, y soy un abogado que se ha transformado, digamos, en investigador, sobre todo. Pues hemos tratado en la ponencia las vulneraciones del derecho a la vivienda y las consecuencias de la financiación de la vivienda. También hemos analizado en la charla las consecuencias que tiene para toda la población desde muchos puntos de vista, sobre la independización de la gente joven, la precarización de la vivienda. Yo creo que es bueno vernos, encontrarnos y ver que podemos crear redes fuertes y también yo creo que se ve una ilusión que hacía tiempo que no se veía. Yo soy Laura Barrio, vengo de Madrid, soy activista de los movimientos sociales desde el 2011. Pues a mí me ha tocado desarrollar la parte de la ley de vivienda, la ley estatal de vivienda, y hacer una comparativa entre la ley de vivienda que hemos redactado los movimientos sociales y luego la comparativa con la ley estatal que están promoviendo desde el gobierno. Creo que vamos a vivir muy agudamente la tensión sobre la regulación de la vivienda y que se va a ver la cara de perro de algunos actores. ¿Cuál es la experiencia de la ley de vivienda en la ley de vivienda? Bueno, es abintu giri naiz, es activista, y gaur itxein dete, gure esperientzia, AILP Eskola Inklusivo Esperientziati. O sea, nolabait, ya, itxein zane esperientzia hori orin dela ir urte, orin kampaina hori, baina, bueno, nolabait izan da ikuspuntu horretik, eta esperientzia hori kontutan izan da, ba, partekatzeko eskuntza inklusivo, eskuntza publiko ari buruz, ba, bueno, gogoetak parteatzeko bai. Agentez berdinak segregasioren aurkako nerri zehatz batzuk bultzatzeko. Ezan, perriilegi ekimen bat izan zan, o sea, sinadura biltzeko, gauztatzeko estabaida bat Euskal Herubiltzarrean. Euskal eskuntza dago momentun berezi batean, gora eta bera, itun berri bat, estabaidatzen alidat, eta, bueno, izan daukera bat, nolabait, ikuspegiak kontrastatzeko. AUTKILLO Euskal Na Growla Euskal Hreskrito que pueden funcionar tanto aquí como en cualquier otro sitio. Este tipo de encuentros con la militancia, con nuestros cargos públicos, con nuestros cargos internos, son los que nos fortalecen como organización y sobre todo son los que hacen demostrar que juntas podemos llegar donde queramos. Gracias.